Bueno, en lo personal contento por debutar acá en el club, ya lo venía esperando hace mucho tiempo, pero bueno, nos vamos con bronca porque queríamos ganar. Sí, fue un partido duro, más que nada porque nos hacen dos goles rápidos y es difícil revertirlo, pero el equipo lo pudo dar vuelta y bueno, después que nos vamos con bronca por el gol, el gol que de otro partido, pero bueno, hay que seguir trabajando y este es el camino, la verdad que el equipo lo vi bien y se nota que ha crecido. Bueno, tengo varias personas para saludar, pero me gustaría saludar a Horacio Insarualde, un chico, un señor que está trabajando acá en el club, que siempre me apoyó en todo momento y bueno, la verdad que con el técnico muy agradecido también porque fue el que me vio, el que me incentivó y el que gracias a él hoy estoy acá en el club, en primera. Sí, 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 tuve una que me fui con bronca, pero bueno, el tercer gol también fue bueno, así que bueno, hay que seguir mejorando, hay que seguir mejorando, esto recién empieza, hay que seguir mejorando y bueno, el domingo tenemos la revancha en casa. Bueno, la verdad que ahora estoy muy contento después de todo lo que la luché, yo y mi familia sabemos todo lo que la luchamos, mis amigos también y bueno, ese tuit refleja un poco todo lo que he vivido, que tuve buenos momentos, pero también tuve muchos malos, así que bueno, estoy contento por el presente que estoy teniendo.